Sí, muy importante. Aún quedan 11 jornadas, creo que son, pero aumentamos la distancia con el segundo clasificado. Era un partido entre los dos mejores equipos de la Liga y lo importante es que lo hemos sacado. Ha sido muy diferente la primera parte de la segunda. En la primera hemos sido mucho mejores con el valor, hemos tenido el control, las ocasiones, las llegadas. Y la segunda ellos se lo han jugado al todo o nada, han sacado gente arriba, nos obligaban a atacar rápido o si no atacaban ellos. Y no hemos podido tener el control, pero las fuerzas también eran las que eran después del partido y el viaje del jueves. Así que muy orgulloso, muy contento de todo el equipo, del trabajo y de los tres puntos. Sí, yo creo que en la primera parte el equipo ha estado muy bien, hemos podido hacer el gol de Leo, nos daba más tranquilidad. Sabíamos que el Atlético estaría hasta el final luchando por el partido, porque siempre están hasta el último minuto luchando. Y como dices, el equipo en la segunda parte ha sabido luchar hasta el final, en los peores momentos, en los que el Atlético apretaba un poco más. Hemos estado muy juntos y bien, al final hemos sacado el partido adelante. Ocho puntos de diferencia nos da un poco más de tranquilidad, pero bueno, quedan muchos partidos para acabar la temporada. Y sabemos que el Atlético estará apretando hasta la última jornada, así que no podemos dejar de trabajar y de conseguir los tres puntos en cada partido. Estamos contentos, estamos contentos porque era una semana importante, es verdad que tuvimos un tropezón en las palmas. Y bueno, ya sabes que esto del fútbol siempre se va a los extremos. El día del Girona todo el mundo estaba tirando ya confetis, el otro día ya estábamos todos poniéndonos las manos en la cabeza. Ahora empezarán a salir los confetis y habrá que aguantar un poco el tirón porque quedan todavía muchos partidos. Gracias.